Hola, soy Pamela Zanes de Amor y Creatividad y en esta oportunidad vamos a hacer esta hermosa Noria, así que si quieres hacerla tú también, acompáñenme. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Gracias!